Despierto, ya es tiempo, la alarma no se calla Sé que anoche no logramos descansar Me observo en el espejo y pienso en la vergüenza Y en las piedras que cargamos sin hablar Prendo el televisor y nada anda bien La gente corre y grita, no han de temer Mil voces que hipnotizan fuera de ley Niebla fortuita, coraje animal Y ya no importa que nos sigan callando Y ya no importa que sigan disparando No canto por un final Lustre perdido Vuelve a brillar Y ya no importa que sigan atacando Ya no importa que nos sigan matando No canto por un final Y ya no importa que nos sigan matando No canto por un final De algo más Me cubro, voy sin miedo Mis hombros van al lado De otros hombros que se agitan sin temblar Dejo el televisor y todo anda bien La gente corre y grita, no han de temer Mil voces que hipnotizan fuera de ley Nibla fortuita, coraje animal Y ya no importa que nos sigan callando Y ya no importa que sigan disparando No canto por un final No canto por un final Lustre perdido Vuelve a brillar Y ya no importa que sigan atacando Y ya no importa que nos sigan matando No canto por un final Y ya no importa que nos sigan matando Y ya no importa que nos sigan matando No canto por un final Gracias por ver el video.